Hola a todos, bienvenidos a mi canal, aquí con ustedes Maridos297, en los sin 4. Bueno, como ya os dije, vamos a dejar esta casa ya de lado y nos vamos a mudar a la nueva casa que tenemos lista para nuestra familia. Y claro está, voy a ponerme dinero por si acaso, no tengo para comprarla porque es que no lo sé. Vale, pues nos vamos a ir aquí, a Willow Creek. Y la casita es esta, la he hecho yo y espero que os guste comprar casa. Venga, nos vamos. Bueno chicos, pues ya estamos aquí en nuestra nueva casa y claro que eso os lo voy a enseñar ahora mismo, bueno, voy a ponerlo en pausa. Pero antes de nada quería agradeceros porque ya somos más de 100 suscriptores en el canal y estoy muy contenta de que todo vaya como me gustaría que fuese, todo va la verdad muy bien y quiero agradeceros a todos los que veis mis vídeos, a los que me seguís y la verdad es que me hacéis muy feliz y ver comentarios de lo que queréis, de que haga, de todo cuando me los mandáis. Y bueno, y eso, y que muchas gracias a todos y un beso muy grande. Bueno, vamos a pasar a ver la casa, lo primero la voy a enseñar por fuera. O sea, quizá me he pasado poniendo los toldillos estos, pero no sé, me gustaba como quedaba así y lo he dejado así. Bueno, pues la casa por fuera es así. El jardín no lo he vallado, lo he dejado abierto. Espero que no me entre mucho a robar. Y bueno, y esta es la piscina, que la piscina tengo pensado en verdad ampliarla un poco porque, sobre todo por esta zona, porque me ha quedado un poco pequeña. O quizá hacerla así entera, no sé todavía cómo lo voy a hacer. Me lo podéis decir vosotros en los comentarios cómo queréis que lo hago, si lo dejo así o lo amplío. Y bueno, y bueno, esto lo he puesto aquí en plan puentecito con una mesilla ahí pues pues para desayunar y todo eso, porque ya sabéis, camar, y le gusta mucho desayunar y comer en el jardín. Bueno, esto de aquí es pues nada, algo improvisado así para poner más cosas. Abajo, a ver si, abajo he puesto así un silloncillo con el micrófono aquí. Para cuando hagamos fiestas en el jardín, de esas que vosotros ya sabéis que me gusta mucho me hacer barbacoas. Y arriba pues nada, un telescopio y una mesa de ajedrez para que practiquen lógica. Y bueno, vamos a pasar a ver la casa por dentro. Y por aquí se entra a la casa, este es el salón, es pequeñito, no es muy grande. La verdad es que me he tirado muchísimo tiempo, me he tirado dos días para hacer la casa. Primero hice la parte de arriba y parte de la planta de abajo y hoy he conseguido terminar antes de grabar el jardín y parte de la planta arriba que me faltaba. Hay que valorar mucho la verdad, los pequeños detalles. Que así a la vista dices, uy que fácil, eso también lo hago yo, pero en realidad pues hay que tener imaginación a la hora de hacer una casa y bueno, y saber dónde puedes poner cada cosa. En fin, bueno, esta es la cocina, también sencillita. Este es el cuarto de baño de abajo. Le he puesto aquí así una columna. Este trozo pues no me ha servido para nada, lo he dejado así vacío. Y bueno, subimos a la planta de arriba y subimos por aquí, lógicamente, por las escaleras. Y bueno, no he hecho más dormitorios, pero supongo que cuando María Piru le traiga un hermanito a Alison, pues habrá que hacerle también un cuarto. Bueno, este es como una especie de despacho, o por así decirlo, que tiene un ordenador, una tele que he puesto ahí y bueno, instanterías pues para leer y todo eso. Bueno, pues salimos de aquí y nos vamos a venir pues aquí al cuarto de baño mismo. A ver, aquí ya estamos, aquí. Cuarto de baño es todo rosa, sabéis que me encanta el color rosa, pero también me encantan otros colores. Y bueno, y me gusta mucho como queda la mezcla de rosa con turquesa a la hora de decorar la casa. Bueno, esta es la habitación de Alison. No sé si cambiarla, la verdad, no estoy muy contenta con la habitación. No me disgusta, pero tampoco, no sé. Ya me lo decís vosotros todo lo que queráis, me lo decís. Es que la alfombra es lo que menos me gusta, pero es que apenas tengo alfombras así grandes que queden bien. Bueno, esta es la capa de Frozen, del muñeco de Frozen, que la vi, digo, esta la tengo que poner. Esto es un mini gym que le he hecho aquí para que a Piru pues siga practicando su deporte, que a él le gusta. Y bueno, vamos a ver la habitación de Apiru y de Mari, que es lo que más me gusta de la casa. Es esta, me ha quedado súper mona. Tiene unos colores muy, muy alegres. Que jale, lo tengo con la cámara, madre mía. Bueno, esta es la habitación. Fijaos en esto, los perfumes. Los encontré también en la página de descargas y está muy gracioso. Pues bueno, pues de aquí salimos a una terraza que le he hecho aquí enfrente. Y bueno, estas cosas la verdad es que no se pueden usar, no se puede usar como veis nada. Pero me hace mucha gracia, bueno, no lo sé, porque queda muy bien. Y bueno, aquí hemos puesto un caballete, que es lo único que se puede usar de la terraza. Y bueno, esa sería la casa. Que la verdad es que estoy muy contenta. Tenía ganas de hacer una casa con los tejados de esta forma. Porque siempre lo hago así, como está este trucito. Y no me gusta como queda. Y la verdad es que le da otro rollo, otro aire. Queda más, no sé, me gusta más, sí, con los tejados así. Y bueno, pues nada, vamos a hacer que nuestro Sim entre a su casa. Y la vean, que no lo han visto todavía. Bueno, lo primero que vamos a hacer... A ver... Vale. Pues mira, Alison se va a venir aquí a su cuarto. Que seguro que tiene algo, con lo que hacer algo, jugar. Sí, mira, aquí tiene su este de pinturas. Vamos a dibujar. Y tenemos también un violín. Para que practique ella. Y nuestro Apiru, pues... Vale, mira, se va a venir aquí a la cinta de correr. Que corra un poco. Venga, sí me gusta. Y Mari... Pues la vamos a llevar a que visite a Paula y a Cés, ya que viene aquí al lado nuestro. Que vamos a hacer una visita. ¿No veis? Esta es la casa de Paula y Cés. Son vecinos nuestros. Y bueno, y vamos a ir a hacerle una visita. No hay nadie. Oh, no hay nadie. Bueno, pues la llamamos para que venga a nuestra nueva casa, ¿no? Vamos a llamarla. Vamos a invitar a todos los que podamos, ¿no? Que venga todo el mundo. No me sale. Ah, sí, Paula está aquí. Vamos a invitar a Rubén, a Andrea, a Cés, a nuestra Andrea, nuestra dependiente de la tienda. Ay, te conozco mucho a Andrea, ¿no? A Catrina, por supuesto. A Cés, le he pinchado, ¿ya? A Paula, a Hugo Belarra, a Esther Díaz. ¿No nos deja invitar más? No. Solamente a 8. Bueno, pues, esos 8. Otro día que vengan los demás. A ver si vienen todos. Bueno, yo creo que me dejéis en los comentarios. No han podido venir todos. Catrina está ocupada ahora mismo. Hugo está ocupada ahora mismo. Hice esta ocupada ahora mismo. Vaya tela, oye. Entonces no va a venir nunca. ¡Mirad a Paula! ¡Ja, ja, 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 ja! Mirad qué barriguita. Mirad. Ya está en el tercer trimestre. Vamos, segurísimo. Mirad qué pedazo de panza tiene. Ya habéis visto que vamos a tener a nuestra sobrina. Porque ya sabéis que tiene que ser una niña. Bueno, vamos a... Pues yo qué sé. Vamos a hablar con Paula primero. A invitarla a entrar. Bueno, ya como estaba diciendo. Me gustaría que me dejarais en los comentarios. Si os gusta la casa. Si os gusta más que la anterior. O si preferís que nos volvamos a nuestra antigua casa. Aunque la verdad es que a mí me gusta mucho más esta. Está todo como más acomodado. La otra era demasiado gran las habitaciones. Vale, hemos cambiado el buzón de sitio. Estaba aquí, lo hemos puesto allí. Que está más... No está tan alejado de la casa. Mira, ya han llegado todos. Anda, Viru, deja de hacer ejercicio. Y viene aquí a saludar. Y Mari, pues... ¿Qué va a hacer a irse a casa? Pues Mari viene aquí y usa el baño. Porque no queremos que te... Que te lo hagas encima. Y Allison va a venir aquí a alegrar el día a su tía. A hablar con ella. Que todavía... Creo que no la ha visto embarazada. Pedir sentir algo con la mano. Me gustaría hacerme mucho una... Una pastelería. La verdad. Pero creo que no podemos tener más de dos locales, ¿no? Tenemos ya la tienda de ropa. No sé si podemos tener la pastelería. De todos modos, si no puedo hacerla ahora, pues cuando Allison sea un poco más mayor... Le ponemos una pastelería a ella. Es que no lo sé, la verdad. Tendría que probarlo. Anda, viene aquí. Y usa eso. Porque tú también te la... A Viru, no. A Viru está perfectamente. Él tiene la próstata. Mejor que ninguno. Mari. A ver, ¿dónde está la comida? Aquí está. Excelente. Venga, pues sírvete una reacción. Y tú, Allison, igual. Antes de que vengan todos como locos, que se lo comen todo. Bueno, la verdad es que me encanta como me ha quedado la casa. Me encanta. ¿Dónde están los demás? Ya veo aquí a alguien. No hay nadie, ¿no? Aquí. No, aquí no hay nadie. Ah, mira aquí. Aquí tenemos a Andrea. Se llama Andrea. Está muy... Sí. En el ordenador, como siempre. Y los demás, pues no sé dónde están. A lo mejor ya se han ido. ¿Ya se ha ido Paula? ¿En serio? ¿Ya se ha ido? ¿Qué pronto? Ah, no está allí. Mira. Mírala dónde está. Estaba río, no la he visto. Mira. Mira. Mira aquí habla con ella. Contar historia increíble. ¿Tú qué? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué es? Guardalo. Si no tienes hambre, no lo dejes ahí en el suelo, hombre. Viene como grilla la comida. Guarda ahí tú también, venga. Bueno, pues aquí están, sentados en el sofá. Paula ha desaparecido. Ah, no está allí. Está allí. Está en el cuarto baño. Estoy deseando ya de que tenga al bebé. ¿Qué haces de esas que llevamos ya un montón de tiempo sin ver? ¿Dónde está, Piro? Mira lo que está haciendo. ¿Pero qué haces? Anda, vente. Mira aquí. Y te das una ducha. Va a echar a Paula del baño. Lo sabía. Alis o en el alas con tu tía, la pobre. Marisa ha quedado solilla ahí en el sofá. Pues nada, pues... Hacer zapping. ¿Qué tenía ella de eso de hacer zapping? Pues no sé dónde estaba. Yo no sé dónde estaba la mayoría de esta gente. Nada, pues son ya casi las doce. Vamos a... Acostarlos ya. En su nueva casa. Aquí. Mirad qué cojines más chulos le he puesto. Si va a jueguillo con la cama. Porque es que venía con las almohadas esas, naranjas, nada más. Se quedaba muy soso. Bueno, pues... No, mejor. ¿Sabéis lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a por un bebé. Que ya está bien de que le demos un hermanito a Alis. Y Alis son tú a dormir y va. Que la tita Paula ya se va. Mira, esto va a estar. Claro, ya está. No voy a caer. Arai. Bueno chicos, pues ya se han levantado. Después de una noche larga. Y Abir se va a trabajar en cuarenta y nueve minutos. Y como tenemos que ir con él al trabajo para que pueda completar ya esto y la ascienda. Pues vamos a tener que ir con él, me parece a mí. Bueno, antes de nada, antes de que vaya al trabajo, vamos a despertar a Mari. Vale, que venga aquí Mari y se haga el test de embarazo. Para ver si está embarazada. Y Abir, pues a ver si al pobre le da tiempo a desayunar. Que yo creo que no le va a dar tiempo. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos, ah, sí. Pues no nos va a dar tiempo, eh. Ay, hacer receta. Ay, esto era de repostería. Ay, qué chulo. No lo había visto. Venga, a ver si te da tiempo a hacerte el test. Antes de que lo veamos con Apiro al trabajo. Oh, Mari no está en estado. Quizá la próxima. ¿Y eso por qué? Pues parece que no. Que habrá que probarlo otra vez. Está triste. Concepción fallida. En ocasión ampliar una familia puede ser más difícil de lo que se esperaba. Pues la primera vez que me sale el test de embarazo negativo. Hoy. La he liado. La he liado. La he liado. Le he dado rápidamente al cartel sin querer. Y la he liado. No nos vamos a poder ir con Apiro al trabajo. Bueno, pues nada. Nos quedamos aquí. Ay, Soña está despierta. Está llorando la pobre. Está llorando la pobre, eh. Viste, está. Mira, mira cómo llora. Es la primera vez que veo a Lucin llorando. Pues nada, Ariso. A ver si tienes hechos los deberes. Sí los tienes hechos. ¿Qué pasa? ¿A practicar con esto? Vale, mira. Ya está contenta. Ya se le ha pasado. Se le pasa las cosas muy bront. Nada. Vamos a hacer una receta de estas. A ver. Unos brownies. A ver cómo nos salen. Y Apiro le vamos a ir. Que trabaje... Que trabaje duro. A ver si esto le sube un poco. Bueno, pues eso. Pues yo con lo tuyo. Está claro que... Da el palo, da la astilla. A quien nos recuerda en este momento. Liga a su padre. Estoy igual de mal el violín. A ver esos brownies. Que yo quiero verlos. Mira, a mí no me gustan los brownies. Míralos. Bueno chicas, pues... Aquí dejo el capítulo de hoy. No voy a alargarlo más. Ya me ocuparé yo de que Apiru... Uy. Consiga su ascenso. Y bueno, en el próximo capítulo. A ver si podemos ver al B de Paula. Y... A ver si podemos intentar quemar. Y pues... Se quede embarazada también. Bueno, un saludo. Y todo dicho. Ya sabéis. Dadlele a like. Y suscribiros si no lo estáis.